Los días miércoles 27 y viernes 29 de enero se llevarán a cabo sesiones con una oración de hora y media cada uno con el fin de realizar un taller. La intención es tratar el tema familias preparadas, comunidades organizadas frente al COVID-19. La actividad será cada día de 4 a 5 y media de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Este taller es organizado por las Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celedón, Conadeco, Dinadeco y la Caja Costaricense de Seguro Social. Si está interesado en participar, tome en cuenta que el cupo es limitado, por lo que debe inscribirse a prensa arroba dinadeco punto geo punto cero por medio del número telefónico 25 28 41 63.